... Primer parte de los comentarios reales que tratan del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles pasaran a él, escritos por el inca Garcilaso de la Vega, natural del Cusco y capitán de su majestad. A Ciudad del Cusco fue otra Roma verdadera en su imperio. El santo oficio abriría un proceso para investigarte, lo atribuyen a la sangre de tu madre. No sois vos quien debe juzgar los designios de la iglesia ni de su majestad del rey. Mi madre es una princesa, mi padre un verdadero hidalgo y esa mentira del caballo me va a quitar el comer. Cuando yo solo sea un hombre sobre un libro.